Gracias por ver el video 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 ¿Cómo que está mojado? Gracias por ver el video 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 Tarda un cojón en cargar Vale Esta imagen otra vez Hago esto A ver si me deja Es que esto tarda en lo suyo Pampada Mmm 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 De... Para pam pam Cargas ya por favor Chale A ver si desde aquí me sale Más rápido No, no, no quiero comprarte Ya se lo voy a hacer Espérate Por favor y gracias Ahora Ojo al trucazo ¿Eh? Tuku Ya está Fin Y con esto puedes sacar esto Mira Solo con esto Y dirás Pero nadie clicaría en esto ¿A que no? Si lo haré No, no, pero ¿Sabes el problema? Que ellos no ven eso Ellos ven Esto Eso es lo que ven ellos Si veo las notificaciones Raro Claro, pero Porque tú tienes Puesto eso Pero cuando a ti te hablan Por privado Alguien que te acaba De hablar ¿Sabes? Alguien que tal Yo que sé Como me pasa a mí muchas veces Que a mí no es la primera vez Que me mandan un mensaje De Ey, mira Soy editor Mira este vídeo Que he hecho Entonces te pasan Un link Con el vídeo Y Discord Es una puta mierda Con lo cual ¿Qué es lo primero que haces? Descargar el vídeo Te tienen pillado ¿Tú has intentado ver vídeos Desde Discord? ¿Cómo va? A mí no me va mal Es que tú Claro, tú usas El móvil Pues bueno Desde el ordenador Funciona así Espérate Algo Algún clip Es este tipo de clip El que va mal Hay algunos clips De estos Que van como El culo Sabes Si se rayan Pero tú ves esto Y esto es un link Realmente Intenta hacer Chequeo de links Raros Claro Pero es que tú No ves ningún Link Tú ves una foto Un vídeo Un tweet Porque si esto También se puede hacer Con tweets O cosas así Es una puta Mierda Por eso es tan importante Saber lo que uno hace Oh no No, 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 no No, 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 no Pero mañana Hoy no Pero mañana A lo mejor Ah No Mañana Tampoco Pero a lo mejor Pasado Farcay Mía Termino Farcay Prior Al final en esa plataforma es como cíclicas ese link, ahí está el problema. No es un correo, no es... ¿sabes? Es que ahí está el problema realmente. Más le vale correr. Voy a por él. Si lo veis... ¡Hecho! ¡Gallet aquí! Aguantad, que vamos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias!